A mis amigos les adeudo la ternura Y las palabras de aliento y el abrazo El compartir con todos ellos la factura Que nos presenta la vida Paso a paso a mis amigos les adeudo La paciencia de tolerarme mis espinas más agudas Los arrebatos del humor, la negligencia Las vanidades, los temores y las dudas De un barco frágil de papel Parece a veces la amistad Pero jamás puede con él La más violenta tempestad Porque ese barco de papel Tiene aferrado a su timón Por capitán y timonel Un corazón A mis amigos les adeudo los enfados Que perturbaron sin querer nuestra armonía Sabemos todos que no puede ser pecado El discutir alguna vez por tonterías A mis amigos les adeudo los armonía A mis amigos legaré cuando me muera Mi devoción en un acorde de guitarra Y entre los versos olvidados Y entre los versos olvidados de un poeta Mi pobre alma incorregible de cigarra Y un barco frágil de papel Parece a veces la amistad Pero jamás puede con él La más violenta tempestad Porque ese barco de papel Tiene aferrado a su timón Por capitán y timonel Un corazón Amigo mío Si esta copla es como el viento A donde quieras escucharla Te reclama Serás plural Porque lo exige el sentimiento Cuando se lleva A los amigos En el alma A los amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!